Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! 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 esos espacios que han sido dispuestos aquí en el fuerte Huaycaipuro, en el estado Miranda, ya para dar la voz de mando e iniciar este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, que recordemos, tiene un elemento novedoso en esta oportunidad, ha sido un ejercicio que se ha desarrollado en los últimos años para resaltar el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero este año 2017 inicia de esta manera, en una acción conjunta entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las comunidades organizadas, ya destacábamos la participación de la Milicia Nacional Bolivariana, que desde el día 28 de diciembre... Estamos hoy, sábado 14 de enero, siendo las 13 horas y 18 minutos, La una de la tarde con 18 minutos, saludo a toda nuestra amada patria, estamos en los ejercicios soberanos para la paz, la independencia de nuestra patria, Zamora 200, 200 años en nuestro gran general de jefe, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Estamos precisamente desplegados en todo el país en unos ejercicios militares en unión popular cívico-militar sin precedentes en la historia militar de Venezuela, 200 años. Unos ejercicios ejemplares de unión, de paz constitucionales, haciendo de nuestra patria una patria inexpugnable. Y yo lo que veo en los ojos de nuestros oficiales, de nuestros soldados, de nuestras soldadas, es moral, amor a la tierra, amor a la historia, amor a la patria. De antemano los felicito, y les digo a todos, a las niñas, a los niños, a los jóvenes que nos acompañan, vean la patria que se levanta. No se despeguen de sus televisores, no se despeguen de las redes sociales, que van a ver algo que es historia. 14 de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana escribe una página gloriosa de historia y de unión cívico-militar. Adelante, por favor. Tenemos aquí un modelo de terreno. Vamos a ubicarnos en el contexto. Esta escala, 1, 1 millón 500 mil. El norte está ubicado en este sector por el Guaraira Repano. El sur, tenemos altos mirandinos y bajos mirandinos. El este, fila de mariche. Y el oeste, limitamos con Varga y parte de los altos mirandinos. Con la finalidad de contribuir con la Sodi número 41, Sodi Capital, la 31 Brigada de Infantería Mecanizada conducirá operaciones de batalla de defensa para expulsar el invasor, utilizando en el escalón de desgaste una unidad magnitud compañías establecida por la 3109, compañía de francos tiradores. Tenemos una compañía de francos tiradores. En la actualidad, constamos con 50 francos tiradores. Y las compañías de apoyo de combate del 311 Batallón Infantería Libertador Simón Bolívar y el 312 Batallón de Caballería Juan Pablo Ayala. Este ejercicio que estamos montando se puede establecer en cualquiera de las 11 entradas de Caracas, con grupo de desgaste y con grupo de dos unidades de golpe y maniobra, que son los tanques para seguir en la exposición, mi comandante en jefe. Muy bien, excelente. Aquí podemos ver todo el mapa de esta vasta región del centro del país, donde está el Guaray Repano, la montaña conocida como el Ávila, anteriormente hoy tiene el nombre original, el Guaray Repano. Ahí ven ustedes la Cota 1000, luego ven nuestra amada ciudad de Caracas, allí donde nacieron los libertadores del siglo XIX, de punta a punta. Aquí está, desde la punta este de la ciudad de Caracas, por allá, aquí se ve Caucahuita, Petare, el este de Caracas, todo el centro. Por ahí está el Parque Francisco de Miranda, el Parque del Este. Por aquí podemos correr hacia el teleférico. Y luego continuamos hacia el centro, hacia el oeste, por ahí está la Parroquia Sucre, Catia, y hacia el sur. El sur está dividido por esta gran montaña en toda la zona que va hacia Caricuao, Antima, Mano Mamera, y toda la zona del Valle Coche. La zona del Valle Coche, bueno, tiene toda la zona de las mariposas hacia arriba, y tiene así esta zona, los Valles del Tuy, y el municipio de Baruta. Es una gran zona. Y toda esta zona, como toda Venezuela, general en jefe, Vladimir Padrino López, compañero jefe de la región capital, mayor general Ornella Ferreira, y compañero jefe de la zona Miranda, está aquí presente, general Ascanio, ¿verdad? Y todos los oficiales presentes, toda esta gran zona, bueno, ¿estamos qué haciendo? Estamos desplegando las fuerzas militares, profesionales, porque Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, científica, del mayor nivel de organización, con una doctrina propia, con un concepto estratégico de defensa, y venimos desarrollando nuestros propios conceptos operativos, en el marco de la guerra popular prolongada, en el marco del concepto de guerra de todo el pueblo. Y lo que estamos haciendo es llevando a la práctica todo el concepto estratégico, toda la teoría, toda la preparación, y todo el armamento que está precisamente dispuesto para hacer a nuestro país un país que no pueda ser tocado jamás por ninguna potencia imperialista o por ningún lacayo que se atreva a agredir militarmente a nuestro país. Nuestro país es un país de grandes riquezas, como sabe todo el mundo. Solamente en este territorio, vasto territorio, ya hoy, al terminar los ejercicios, podemos sacar un balance de nuestra capacidad constitucional para en unión cívico-militar defender y mantener a nuestro país en paz, en pleno uso de su soberanía territorial, su soberanía política, y además, sin que jamás se atreva nadie a tocar nuestro territorio. Que le cueste muy caro a aquel que pretenda venir a tocar el territorio venezolano. Así que, este ejercicio se está haciendo, yo estoy en un puesto de operaciones en el Fuerte Huaycaipuro, precisamente, aquí estamos desplegados con un conjunto de armas, al venir para acá, pude saludar a los oficiales y al personal de un conjunto de misiles antiaéreos, que son los más modernos que hay en todo territorio latinoamericano. Cada misil puede perseguir hasta cuatro aviones. ¡Pum! Y les da. Tenemos esa unidad que estamos aquí desplegando y vamos a probar. Tiene cuatro misiles y perfectamente, en un momento dado de operaciones, puede acabar con 24 aviones de un solo dolor simultáneamente. Así que, estamos preparados para defender la tierra palmo a palmo, barrio a barrio, calle a calle, avenida por avenida, y defender también nuestro espacio aéreo. Y, combinada nuestra fuerza, porque hay que ver, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza, es una institución del Estado venezolano, es una institución del pueblo venezolano. Es un poder, es el poder militar de la patria, es el poder militar de toda la sociedad. Cuando ustedes, camaradas y hermanos y hermanas militares, tienen estas armas y se ponen ese uniforme, se están poniendo el uniforme para defender con las armas en la mano el derecho a la paz, a la soberanía de nuestro país. Así que, Venezuela tiene una institución militar poderosa. ¿Y cuál es el objetivo de la revolución bolivariana? Continuar la revolución militar para que sea cada vez más poderosa. El ejército, cada vez más poderoso el ejército. La aviación militar, cada vez más poderosa. La Armada Bolivariana, cada vez más poderosa. La Guardia Nacional Bolivariana, cada vez más poderosa. Y la Milicia Nacional Bolivariana, cada vez más extendida y poderosa. tenemos 580 mil hombres y mujeres desplegados hoy por hoy en unión cívico-militar perfecta. Cuando el comandante Chávez creó constitucional y legalmente la Milicia Nacional Bolivariana, quisieron hacer una intriga, ¿verdad? Los intrigantes de siempre, que están derrotados hoy. Los decretos y los declaro derrotados, moral y políticamente. Totalmente derrotados, los intrigantes de siempre. Gracias. Muy bueno el portazo que le dieron en la nariz al CJ ayer en la 44 Brigada. Los felicito. Y por favor, póngale un reconocimiento a todos los soldados y oficiales de la 44 Brigada por su moral y su claridad frente a la oligarquía traidora. Quisieron intrigar que el Ejército, que la Milicia, que no se podía, no, es pueblo. Pueblo unido. La institución armada profesional y científica. Cada vez más profesional, cada vez más científica, cada vez mejor armada. Y el pueblo organizado abrazando a su fuerza armada. Abrazando a su fuerza armada. En amor. Porque ¿de dónde viene cada uno de ustedes, hermanos militares? De un hogar. ¿Quién los parió a ustedes? Ah, una mujer, una madre del pueblo. Ah, los tuvo nueve meses en la barriga y los parió en un barrio, en un caserío, en un hogar, en un apartamento. Ah. ¿Y dónde se criaron ustedes jugando chapitas? No sé, pelotique goma. ¿Dónde se criaron? ¿En el country club? ¿Dónde se criaron? ¿En West Point? ¿Dónde crecieron? ¿En las discotecas de Nueva York? No, se criaron. En los barrios, en los campos, en los liceos, con el pueblo. Así que ustedes son el pueblo que se formó como profesionales. Y yo puedo decir como comandante en jefe que me siento muy feliz y orgulloso. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias al comandante Hugo Chávez por tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del nivel moral, con la doctrina, con el concepto estratégico. Y unos profesionales como ustedes. Ustedes que están en la vanguardia general en jefe de la dirección de la Fuerza Armada son los constructores de una nueva Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera del Ejército Libertador, si el Ejército Libertador hizo historia hace 200 años, imborrable, incuestionable, admirada por el mundo, con Bolívar al frente, ustedes, hermanos militares, y me subo también como soldado y comandante en jefe, estamos haciendo historia de la grande porque esta es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más hermosa, más completa y con la doctrina más humanista de toda la humanidad. Así de sencillo. Estamos haciendo historia grande, sintámonos orgullosos, historia de la grande, enfrentados a mil demonios, a mil ataques, a mil agresiones, así que los felicito. General Churio, continúe entonces adelante con los ejercicios y toda la operación del día de hoy. Estamos haciendo historia, es la frase que ha dado a conocer el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, presentes en este ejercicio de acción integral antiimperial. Como podemos ver, es un polígono limitado, pero en este polígono limitado en cualquiera de los ejes carreteros podemos ejecutar la maniobra que vamos a establecer en este momento. Hasta con las coberturas y los fuegos reales de cada una de nuestras armas que van a estar en las diferentes posiciones y direcciones de aproximación del enemigo. Para llegar acá tuvimos que hacer un plan de adestramiento, de cohesión, un plan de apresto operacional para llegar a la decisión del comandante que fue la que les puse actualmente por cada una de las posiciones de bloqueo. Lo invito a mi comandante en jefe para que pasemos al ejercicio. Bien, en este momento el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros ya se prepara para dar la voz de inicio de este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora. Las palabras que ofrecía también el mandatario venezolano decía que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy está haciendo historia junto al pueblo venezolano. Hecho por un oficial del Estado Mayor con el fin de avanzar con fuego de ametralladora. Con estos vehículos se pueden simular y podemos tener en Caracas miles y en Venezuela 10.000 vehículos para el combate y la defensa de la patria. Tenemos las exposiciones de las armas individuales que se van a disparar. Buenas tardes comandante jefe Jimmy me invito a la calpa del sistema de francotiradores y el cañón 726 milímetros. Muy bien. Muy bien. ¿Quién va a hacer la explicación? Yo, mi comandante jefe. Adelante, comandante jefe. Este es el cañón está en cadena nacional libre. Comandante jefe. Este es el cañón 726 milímetros. Tiene una ver la implicación de las características técnicas de este cañón. Este cañón posee un referencia un cargador de 30 de calibre de munición calibre de 12.7 milímetros. Una vez cargado, ¿verdad? Se cierra referencia se carga referencia se carga por aquí en el bloque de sierra se introduce la granada se cierra el venturi ya está cargado el cañón y el referencia uno verifica por aquí por la mira ¿verdad? jala aquí la perilla hacia afuera se dispara de referencia y se hace el tanque enemigo o la cazamata enemiga y hacia adentro se dispara el cañón para destruir la amenaza enemiga y así tiene una pata libre. Son cañones 106 milímetros mi comandante en jefe que bueno con que está dotada toda la infantería del ejército bolivariano un arma antigua realmente pero con mucha precisión hasta el impacto más de mil metros efectivo efectivo pero bueno lleva mucho más alcance y este libre este rifle de referencia que hacía mención el tropa profesional le permite a uno bueno tomar como dice pues la referencia porque donde se ponga esa bala el rifle de referencia va la granada del 106 milímetros es un arma muy precisa y todas estas armas están bueno en un buen estado de mantenimiento de operatividad y de apresto operacional el alcance de cañón es 2.400 metros el alcance efectivo 1.100 mi comandante jefe muy bien las armas al servicio de la patria defensa de nuestro pueblo máxima moral Jimmy para adelante te agradezco mucho que Dios te bendiga seguimos adelante mi comandante jefe buenas tardes sargento segundo blanco yo le vengo a hablar lo que es un poco los datos técnicos del fusil SBD Dragonaut el cual fue adquirido en la república federativa de Rusia tiene una mira de 8x su alcance máximo son de 1.600 metros su alcance preciso son de 500 metros un grupo de francotirador un grupo de francotirador se compone por un binomio los cuales son dos que funciona que trabajan en el terreno que es el observador y el tirador principal bien en este momento el presidente de la república bolivariana de Venezuela participa en esta bolivariana le dan a conocer parte del poderío militar adquiridos con la frase adelante mi comandante jefe esa es la posición que debe tener el contra franco traje y ingles es importante porque nosotros pasamos ahorita por aquí y no logramos visualizar general churio para que todo el mundo toda Venezuela es la que están en este momento tanto por las redes sociales como por la televisión en cadena nacional pueda ver el entrenamiento la preparación de nuestras compañías de francotiradores que son una de las nuevas fuerzas especiales que hemos venido perfeccionando para la guerra de todo el pueblo en defensa antiimperialista de la paz de Venezuela continuamos mi comandante jefe este es el traje yigli párese desde la posición detendido observa para no ser detectado por el enemigo mi comandante jefe estamos llegando a una de las unidades del poder de fuego de la 31 brigada de infantería soldado siempre el traidor nunca Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista indiremos y indiremos buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes primer teniente Juan Isidro Solar Tioriana plaza del mejor grupo de caballería del ejército bolivariano y chavistas somos socialistas antiimperialistas revolucionarios le doy la bienvenida al stand del 312 grupo de caballería motorizada general de brigada Juan Pablo Ayala muy bien me alegra mucho estar con ustedes hoy aquí entendido mi comandante en jefe le doy el pase al teniente Rodolfo Álvarez Rodríguez para que le dé la explicación del sistema de armas BTR 80 muy bien adelante Álvarez soldado siempre traidor nunca Chávez vive mi comandante en jefe buenas tardes bienvenido al stand del 312 grupo Ayala a continuación le daremos una pequeña explicación del vehículo BTR 80A adquirido por la República Bolivariana de Venezuela en revolución en el año 2012 actualmente el 312 Ayala pertenece a la 31 brigada de infantería mecanizada general de brigada Lucas Carvajal máximo poder de combate defensa y revolución somos guardianes hombres y mujeres defensores de la revolución cuando cualquier hombre intente colocar su pie sobre nuestro suelo patrio el suelo que hace 200 años nuestro libertador general en jefe Simón Bolívar y después de 200 años mi comandante en jefe supremo Hugo Rafael Chávez Fría el cadete el que hace años egresado de la academia militar donde nosotros egresamos le dio la libertad nuevamente a nuestro país aquí tenemos el vehículo BTR 80A es un vehículo a rueda con protección blindada es un vehículo que actúa con diésel a gasoil tiene la capacidad de 300 litros de gasoil una autonomía de 600 kilómetros la autonomía es la capacidad que tiene el vehículo para desplazarse desde que se recarga el combustible hasta el momento que termina tiene como armamento principal un cañón de 30 milímetros y una ametralladora coaxial 7.62 por 54 milímetros es un vehículo que tiene la capacidad de ser anfibio lo podemos entrar en agua y trasladarlo a la velocidad de 10 nudos que en la transformación de la velocidad tenemos una equivalencia de 15 kilómetros por hora todo este material que tenemos en este sector se llama PRH es parte repuesto y herramienta del vehículo BTR 80 todo este material que tenemos a continuación es para atacar cualquier tipo de inconveniente que tengamos nosotros con el vehículo solo en revolución pudimos obtener todo este material vemos que tenemos la munición de 30 milímetros esta es la munición mi comandante en jefe que utiliza el cañón principal de nuestro vehículo es una munición un armamento bastante letal el cual sirve para neutralizar cualquier amenaza mi comandante en jefe que intente atacar nuestro solo patrio el vehículo BTR 80 también tiene la capacidad del traslado de tropas de infantería son 7 soldados de infantería que van montados sobre nuestro vehículo y tienen la misión de realizar cualquier tipo de reconocimiento y repeler cualquier tipo de ataque la tripulación principal está compuesta por un conductor mecánico el cual tiene como misión principal la conducción y velar por el resguardo y mantenimiento y funcionamiento del vehículo el tirador apuntador el cual va en el sector de la torre y tendrá el control y conducción de la ametralladora 762 y del cañón principal 30 milímetros y el jefe de tanque que sería el oficial responsable de todo el personal el cual va montado sobre el vehículo y este será el responsable con el comandante de pelotón de todas las operaciones que nosotros podamos realizar 580 mil hombres desplegados en unión cívico-militar perfecta así lo destacaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros quien en este momento comparte con los representantes vamos ahora para el sistema BMP3 muy buenas tardes mi comandante en jefe soy el primer teniente Pacheco Graterol Leonardo José perteneciente al 311 batallón de infantería mecanizado libertador Simón Bolívar templo de honor disciplina y lealtad soldado siempre traidor nunca soy el encargado de darle una breve exposición sobre el sistema BMP3 adquirido en revolución por nuestro comandante y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías mi comandante jefe muy bien Pacheco adelante aquí tenemos el vehículo BMP3 es un vehículo de infantería de transporte de infantería adquirido en el 2010 por nuestro comandante en jefe es un vehículo con una capacidad de fuego bien alta mi comandante en jefe tiene un cañón principal o un arma principal de 100 milímetros aquí tenemos el cañón la vaina y el cartucho de 100 milímetros de este cañón tiene una ametralladora como arma secundaria de 30 milímetros estos son los cartuchos de 30 milímetros mi comandante jefe también tiene una ametralladora coaxial de 7.72 por 54 es una ametralladora letal para fuego maniobra y fuego rasante para destruir infantería que se encuentre colocando minas antipersonales o esté colocando esté activo para disparar con RPG también es un vehículo anfibio un vehículo anfibio que puede trasladarse en el agua por una velocidad de 10 nudos tiene la capacidad de trasladarse en campo traviesa de 60 kilómetros por hora tiene la capacidad en tiene la capacidad también en terreno sin obstáculos de 80 kilómetros por hora es un vehículo que posee la tripulación el ¿cuántos kilómetros? 600 no, este tiene una capacidad de 4000 metros con el con el cañón de 100 milímetros su alto y también posee la autonomía de 600 kilómetros 600 kilómetros y tiene dos tanques de gasoil diésel de 720 litros cada uno también tiene una capacidad tiene una capacidad también que es un vehículo multicalburado es un vehículo que puede trabajar con gasoil querosén y gasolina en el tiempo claro también posee una tripulación que es el apuntador tirador el conductor mecánico y en este momento el jefe de tanque que sería yo mi comandante jefe tiene la capacidad también de tener siete tropas de infantería con armamento también dentro del vehículo para bajarse del vehículo y poder utilizar armas como RPG MGL carbustá AT4 y el fusil calasnicó AK-103 también tiene la capacidad que por los laterales posee unas escotillas mientras que el vehículo va al frente el vehículo va al frente los infantes pueden cubrir las retaguardias de cualquier individuo y disparar con los AK-103 mi comandante en jefe totalmente mi comandante en jefe eso es correcto mi comandante en jefe eso es correcto mi comandante en jefe felicito Pacheco mucha fuerza mucha moral a todos si mi comandante en jefe entendido mi comandante en jefe Chávez vive independencia y patria socialista es parte de la exposición que a esta hora rinden algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte del ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 el jefe de estado venezolano destacaba estamos preparados para defender la tierra palmo a palmo defender espacios aéreos fluviales y terrestres la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución del estado del pueblo es un poder militar de la patria y de toda la sociedad así lo destacaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros enfatizaba me siento feliz y orgulloso gracias al comandante Hugo Chávez por tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del nivel moral con la doctrina y concepto estratégico son los constructores de una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la doctrina del libertador Simón Bolivar así lo precisaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros quien ya se prepara para dar la voz de inicio para el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 el jefe de Estado venezolano precisaba que en total son más de 580 mil hombres de todos los componentes presentes el día de hoy ahora vamos a observar el ejercicio de demostración de combate y uso de armamento en este polígono de esta montaña del fuerte Huaycaipuro en el centro del país aquí en los valles del Tuy atención Zamora Adelante Zamora para Zamora 1 cambio Zamora te doy la orden entonces para que des inicio al ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 de la 31 brigada de infantería mecanizada francotiradores al acecho seleccionan y neutralizan y neutralizan y neutralizan sus blancos se presenta una escuadra de fuerzas especiales del enemigo del enemigo se observa el avance de las tropas enemigas escuadra de la matriadora escuadra de la matriadora sobre las posiciones enemigas rojo aquí con el apoyo para la patria de la matriadora de la matriadora del enemigo de la matriadora ¡Gracias! ¡El enemigo avanza con vehículos de reconocimiento! ¡Encuadra CRPD! ¡Nuestraliza elementos de reconocimiento enemigo! ¡Gracias! 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 Se presentan vectores aéreos enemigos! ¡Gracias! ...contrabando el ejército. Adelante, el hombre para que nos regresemos un cambio. ...enferro a vectores sobre la posición de defensa de la humanidad. ...enferro a la posibilidad de la unidad. El sistema de artillería de Aérea C2-23 está destinado para batir blancos a muy baja altura. Tiene un alcance de 2.5 kilómetros, con una altura efectiva de 2.000 metros, con munición de alto explosivo, 23 milímetros, con una cadencia de tiro de 200 disparos por minutos. Capaz de destruir a los blancos a muy baja altura. Primero sin disparar. Seguidamente se presentan dos vehículos de blindaje mediano. Seguidamente se presentan dos vehículos de blindaje mediano. Seguidamente se presentan dos vehículos de blindaje mediano. Las acciones en el escalón de desgaste han reducido las fuerzas y medios del invasor. Se aproxima el enemigo con vehículos blindados. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Se aproxima el enemigo con vehículos de blindaje mediano. Gracias. 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 Unidad. Lucha, batalla y victoria. Bolívar vive. Zamora vive. Chávez vive. Destruido el enemigo, se hace el llamado al pueblo en armas. Venga al pueblo. Venga al pueblo. Venid. Venid. Venid con armas. Venid sin dilación. Es hora de defender la patria. La patria. La patria. La patria. La patria. Venga al pueblo. Venid. 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 ¡Gracias! El disparo del sistema IGLASH y el disparo del cañón 106 milímetros sin retroceso y la demostración de vehículos de VTR donde se efectuó el golpe y maniobra, poder de fuego y desembarco y embarco de tropas de infantería. De esta manera los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dan inicio a este gran despliegue y ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 desde el fuerte Huaycaipuro en el estado Miranda. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro precisaba en el recorrido que realizaba por todas las carpas dispuestas con el armamento que da a conocer el poderío militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de los convenios entre Venezuela y Rusia así como otras importantes potencias del mundo. Parte de los acuerdos de cooperación estratégica que adelanta la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la defensa integral de la nación. Hoy en un ejercicio novedoso, histórico y único en el que el pueblo venezolano se suma. Soldados de la patria, hombres y mujeres del pueblo, este ejercicio ha quedado impecable, perfecto. En primer lugar por su preparación física, en segundo lugar por su preparación técnica, y en tercer lugar y fundamental por su moral, por su amor a la patria, por el ímpetu que solo da, el fuego sagrado y la pasión que uno siente por esta tierra de Venezuela. En este lugar tan especial, en los valles del Tuy, por donde pasó Huaycaipuro, por donde pasó Bolívar, por donde pasó Zamora, por donde pasó Chávez. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones, soldados y soldadas de la patria. Pido a Dios, siempre a Dios, que nos dé las bendiciones de la paz. Y si queremos paz, preparémonos para la paz y para vencer y para tener la más poderosa Fuerza Armada que jamás se haya conocido en tierras venezolanas. Ustedes son los hijos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Felicitaciones a todos y a cada uno. Un aplauso a ustedes mismos y que Dios bendiga a nuestros soldados y a nuestras soldadas. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva el patria socialista! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la paz! Parte de las palabras del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, destacaba, si queremos paz, preparémonos para la paz. Al tiempo que felicitaba a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Milicia Nacional Bolivariana, al pueblo en armas presentes el día de hoy en el fuerte Huaycaipuro, en el Estado Miranda. En este ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200, destacaba el jefe de Estado venezolano, que se siente orgulloso de este importante ejército que garantiza la defensa integral de la nación y que permitirá avanzar en el fortalecimiento de la doctrina militar, así como la presto operacional y el pensamiento bolivariano, la doctrina militar bolivariana que impulsó el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se unen en esta fotografía oficial los efectivos que hoy han participado en este ejercicio de acción integral antiimperialista, Zamora 200, junto al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, que han participado en este despliegue desde el fuerte Huaycaipuro, aquí en el Estado Miranda. Ha sido una demostración que destaca y reafirma la defensa de la nación, así como la defensa de la soberanía nacional, esto frente a los constantes ataques imperialistas contra el gobierno bolivariano. Es parte del contexto en el que se desarrolla este ejercicio de acción integral antiimperialista en nuestro país, así lo destacaba el jefe de Estado venezolano, quien rechazaba los constantes ataques contra la revolución bolivariana, las acciones injerencistas en contra del gobierno nacional, y el constante ataque y las acciones que desacreditan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de algunos voceros de la oposición. Así, igualmente, la renovación del decreto Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y sin embargo, el pueblo venezolano hoy ratifica, a través de este ejercicio de acción integral antiimperialista, que el espíritu de Bolívar, el espíritu de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, se encuentra presente en este importante evento que, recordemos, congrega a más de 580 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres y mujeres que ratifican la defensa integral de la nación, que busca garantizar la defensa de nuestra patria, y que, igualmente, destacan el apresto operacional en este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, que también se desarrolla en el contexto del bicentenario del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. El jefe de Estado venezolano destacaba más temprano en el recorrido que realizaba para apreciar parte del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos preparados para defender la tierra palmo a palmo y defender los espacios fluviales y terrestres. Igualmente, precisaba, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución del Estado, del pueblo, y es un poder constituido en el territorio nacional. Tomando el concepto de la doctrina militar bolivariana, por primera vez se suma el pueblo venezolano con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este tipo de ejercicios militares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo muestra su poderío militar, sino además que ratifica la unión cívico-militar a través de este ejercicio de acción integral antiimperialista. Y el jefe de Estado ratificaba que Venezuela sigue manteniendo una institución militar poderosa dentro de la aviación, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El comandante en jefe de esta importante institución, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se traslada, realiza un desplazamiento en este momento, parte de las maniobras de este ejercicio de acción integral, con el armamento requerido para este tipo de ejercicio. Allí el mandatario venezolano reconoce parte del armamento en este despliegue cívico-militar en el que el pueblo venezolano se integra a este ejercicio de acción integral antiimperialista. Venezuela ratifica de esta manera la defensa integral de la nación, presentes las comunidades organizadas y el poder popular, aquí en el fuerte Huaycaipuro, en el estado Miranda. Cerca de 600 medios aéreos, navales, terrestres, cooperan en esta maniobra cívico-militar desde el fuerte Huaycaipuro, en este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Ha sido un despliegue que ha ratificado, además, la participación de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además participan bomberos, protección civil, la milicia nacional bolivariana, las comunidades organizadas, los consejos, los comités locales de abastecimiento y producción, así como la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, las unidades de batalla Bolívar-Chávez, entre otras comunidades organizadas, que se suman a este importante ejercicio de acción conjunta cívico-militar en defensa de la soberanía de la nación. No solo demuestran el poderío militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que además ratifica la doctrina militar bolivariana como parte del legado que ha dejado el líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, la fusión del pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Destacábamos que además, previo a lo que han sido estos ejercicios militares, han asistido más de 27 agregados militares de diferentes naciones y los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han tenido una planificación desde el 28 de diciembre del año 2016 y que se ha extendido durante este año 2017 como parte del Bicentenario del General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora. El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también implica y ratifica las unidades de superficie en la isla de la Urchila y la bahía de Turiamo, las unidades blindadas como infantería mecanizada, infantería de marina con todo su potencial, también en el Estado Cogedes, específicamente en el PAO. Va a permitir ir avanzando en el fortalecimiento y afianzamiento de la doctrina militar para el apresto operacional militar y el pensamiento militar bolivariano. Este ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 tiene una vital importancia para garantizar la defensa integral de la nación y fortalecer la unión entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano. Lo novedoso... ...inspirados espiritual y patrióticamente para llevar adelante el amplio despliegue, como lo hemos visto y observado, ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, donde hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al Poder Popular organizado en perfecta unión cívico-militar, combinan sus esfuerzos en defensa de la libertad, independencia y soberanía nacional, tal como lo concibieron el padre de la Patria General en Jefe Libertador Simón Bolívar y nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro Cristo Redentor, en la voz del Padre Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela, nos dará una invocación y bendición al pueblo soberano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, a quien veneramos en este día como divina pastora, aquí nos tienes a tus pies. Invocamos, Madre, tu dulce protección sobre cada uno de los aquí presentes y sobre las instituciones que representamos. Presidencia de la República, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo venezolano y sobre los hombres y mujeres que conforman la milicia bolivariana, de la cual eres patrón y protectora. Y sobre todos aquellos hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participan en el ejercicio de acción integral antiperialista Zamora 200 por la defensa de la patria. Con sincero corazón y siguiendo tu ejemplo, buscamos servir a Dios y a nuestra patria sin esperar recompensa alguna que el honor de entregar como ofrenda nuestras vidas al servicio de la defensa integral de esta hermosa nación. Celestial Pastora, en tu hermosísimo rostro se refleja la sonrisa amorosa del Padre Misericordioso. Enséñanos tú a ser leales, honrados, solidarios, serviciales, humildes, sacrificados, tolerantes y constructores de la paz. Te entregamos, amable Señora, todas nuestras familias, nuestros bienes, nuestro ser, nuestros trabajos y nuestro empeño en contribuir a la defensa de la soberanía, orden interno y nuestra participación en el desarrollo de nuestra amada Venezuela. Que seas tú, Divina Pastora, la alegría de nuestro trabajo diario, la reina soberana de nuestra patria, de nuestros hogares, a fin de que podamos por tu intercesión reine e impere en nuestros corazones y en el de todos los venezolanos a aquel que es llamado el príncipe de la paz y pastor de nuestras vidas, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos y cada uno de nosotros, sobre nuestro pueblo venezolano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias, Monseñor Coronel, por invocar las bendiciones de la Divina Pastora para todo nuestro pueblo, para la paz de nuestra patria. Aquí en el epicentro de este ejercicio en defensa de la soberanía, Zamora 200, es el ejercicio de mayor envergadura y poder militar, cívico-militar, hecho en la historia de Venezuela. Deben sentirse todos ustedes, milicianos, milicianas, soldados y soldadas, orgullosos, porque hoy 14 de enero de 2017 estamos escribiendo una página gigante en la historia militar de la Venezuela de Bolívar, que es una Venezuela de paz. Me dicen que tenemos un paz en este ejercicio, Zamora 200. Impresionante todo lo que hemos visto y no se despegue de su televisor ni de las redes sociales por Facebook Live, por Periscope y por todas las redes sociales no se despeguen porque va a ser más impresionante lo que van a ver ahora. Va a ser mucho más impresionante. Así que quiero darle el pase al Estado Lara. En el Estado Lara hemos desplegado un ejercicio especial, especial, en homenaje a la Divina Pastora para proteger la seguridad y acompañar con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la Policía Nacional Bolivariana y con la Milicia Nacional Bolivariana estamos abrazando y acompañando con amor la procesión de la Divina Pastora allá en la Avenida Venezuela, en Barquisimeto. Voy a darle el pase al General José Torrealba Pérez, comandante de la SODI Lara. Adelante, compañero general. Chávez vive, mi comandante en jefe. Independencia y patria socialista. Estamos aquí, como usted lo dice, en el puesto de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta oportunidad representada por la SODI Lara. Acompañando a todo el pueblo larense y todas aquellas personas que vienen de los distintos estados vecinos al Estado Lara. Zulia, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy y de distintas partes también de todo el país que vienen a asistir a esta procesión de carácter nacional e internacional de gran importancia que concentra más de 3 millones de personas en esta oportunidad haciendo un fin de semana especial. De manera pues que en este momento me acompaña mi comandante Luis Reyes Reyes protector del Estado Lara también me acompaña el padre Rojas mi general Manuel Pérez Urdaneta viceministro de seguridad ciudadana el capitán de bomberos Mujica de protección civil nacional y el comisario Francisco Ruiz de la Policía Nacional Bolivariana todos en forma conjunta en forma coordinada en forma muy patriota estamos acompañando a todo el pueblo larense como lo establece nuestra constitución bueno en primer lugar ante este ejercicio maestuoso que mi comandante Chávez acompaña a toda la fuerza armada en todo el territorio nacional cumpliendo con esa primera tarea constitucional de la defensa militar y en segundo lugar aquí en el Estado Lara cumpliendo con este ejercicio de mantenimiento de la operación de control de orden interno así pues que en este sentido todos en forma conjunta las instituciones del Estado junto con los bomberos los órganos de seguridad ciudadana y todas las autoridades que he mencionado anteriormente estamos realizando este importante ejercicio para garantizar la seguridad el sosiego y sobre todo la paz dentro de nuestro territorio larense y todo el territorio venezolano a continuación voy a dar una explicación mi comandante en jefe del dispositivo que hemos establecido para realizar esta actividad en el día de hoy porque es una procesión que tiene aproximadamente un recorrido de 8 kilómetros donde todas estas masas humanas se desplazan saliendo de la plaza de Santa Rosa siguiendo por la avenida Lara y llega a un punto crítico que es la plaza de Macario Yepes posteriormente sigue por la avenida Morán y sigue al final por la avenida Venezuela que es donde nos encontramos en este momento hasta la catedral de Barquisimeto donde se desarrolla la misa y se concentra la mayor cantidad de personas así mismo bueno en todo este lugar hemos dispuesto 53 puntos de hidratación y 83 puntos de emergencia de control de apoyo de socorro a la colectividad que se desplaza en este clima que hoy tenemos una temperatura de 28 grados muchas personas cumplen sus promesas desde el punto de vista de ayudar a la hidratación a través de frutas cítricas y bueno también por supuesto hemos mantenido ante toda esta masa que se desplaza puntos de control de extraviado hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad de índole particular de índole mayor que pueda afectar el desarrollo de este evento seguidamente bueno al norte tenemos a la policía nacional bolivariana desplegado custodiando a todas estas personas y en un segundo anillo a la policía del estado conjuntamente en un tercer anillo para proteger también a la colectividad a todo el componente guardia nacional que hace vida aquí en el estado Lara hemos recibido el apoyo de bomberos de otros estados al igual que hemos recibido también apoyo de la policía nacional bolivariana de otros estados en coordinación directa con el ministerio interior justicia y paz así pues que también para garantizar la seguridad de los de las personas que vienen por los ejes carreteros hemos dispuesto unas operaciones de control en cada una de estas vías principales que vienen desde el estado Zulia como ya lo mencioné desde Trujillo desde Portuguesa y desde Yaracuy garantizando el traslado de todos estos ciudadanos venezolanos que nos acompañan en el día de hoy en el estado Lara una actividad bastante comprometedora que tenemos ya cuatro días empeñándonos en esta tranquilidad del pueblo larense ante todos estos acontecimientos religiosos que vienen sucediendo con la protagonista de la madrina patrona de la milicia bolivariana la virgen divina pastora quiero dejar también a mi comandante Luis Reyes Reyes que quiere dar un saludo al pueblo bolivariano a todo el pueblo de Venezuela que en este momento nos observa a través de las cámaras de venezolanas de televisión para que dé su impresión sobre este evento bueno saludo presidente saludo a toda Venezuela y un saludo especial al estado Lara hoy en este muy pero muy enriquecedor día lleno de espiritualidad lleno de convivencia de reencuentro en la que este río de fe y de esperanza que corre a través de estos 8 kilómetros de procesión una de las más grandes de América Latina bueno tenemos esta contribución de las fuerzas armadas pero también la parte de comportamiento de conducta del pueblo del estado Lara y de todos los visitantes que no solamente son de Venezuela sino de otras partes del mundo y hoy sábado la procesión señala que va a haber un número mucho mayor de lo que ha habido en ocasiones anteriores justamente por caer un fin de semana yo quiero que el padre Rojas nos dé algunas palabras para animar nuestro espíritu en este día especial de reencuentro y espiritualidad yo quiero en esta tarde saludar a la debida pastora recordando que hace 161 años vino para curar a un pueblo que le clamaba salud para trabajar y dignificar su trabajo en el amor en el perdón en la reconciliación y sobre todo en la alegría el papa francisco repite otra vez más que las diferencias entre los seres humanos debe de resolverse a través del diálogo sincero efectivo objetivo y científico con la palabra y quien más de la palabra digna que un pueblo quiere paz amor y alegría y caminar caminos de dignificación de un humanismo de lealtad y sinceridad y por eso nosotros estamos aquí pidiéndole a la Virgen que nos quite el cólera de la desobediencia del desacato a nuestra constitución que nos quite el cólera del buscar como salida la muerte del enfrentamiento entre hermanos que nos traiga la bendición a estos hombres venezolanos que dignifican su uniforme sus armas para la defensa para la vida y para el amor y jamás para la guerra que sepamos que la iglesia pueblo humilde y sencillo nos acompaña y que por nada ella es la patrona de nuestra milicia el pueblo en arma el pueblo uniformado que nosotros debemos reconocer lo que hace entregar su vida por nuestra libertad a través de todo este tiempo histórico que Dios divina pastora bendiga nuestro ejército que Dios divina pastora dignifique a nuestros humildes sencillos milicianos pero hombres dignos que saben sangrar por la patria pero no en el rencor no a través de las trampas no a las pradas de paramilitares sino en la palabra y en el amor que Dios lo bendiga a todos a esta digna operación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que la divina pastora nos siga acompañando siempre adelante mi comandante en jefe lo escuchamos muy bien comandante Torrealba Pérez lo felicito recuerdo cuando estábamos allá en el Pau que disparamos el ZU23 está usted comandante de la brigada blindada en su momento siga adelante ahí en el estado Lara felicitaciones por el despliegue de apoyo de seguridad y de protección del pueblo hoy en el día de la divina pastora comandante Reyes Reyes también un gran abrazo hermanos y al Padre Roja que nos ha dado una reflexión desde Cristo desde el amor profundo a Cristo nuestro Redentor nuestro benefactor Cristo el Redentor hoy día de la divina pastora impresionantes las imágenes estábamos viendo aquí en pantalla millones de venezolanos venezolanas de familias enteras de niños y niñas de compatriotas de otros lugares que vienen de Colombia de Ecuador de Panamá del Caribe millones de hombres y mujeres de bien que vienen a llenarse de la paz de la bendición de la divina pastora oh divina pastora llénanos de tu paz de tus bendiciones de tu fuerza para darle paz bendiciones y fuerza a nuestro pueblo a nuestra patria a Venezuela hacerla grande hacer grande a Venezuela unirnos en el espíritu nacional en el espíritu de Cristo así es así será estoy seguro 2017 año de recuperación de unión quedarán atrás solos y aislados los que promuevan la violencia y la división de los venezolanos los que promuevan el desconocimiento de las leyes de la constitución quedarán aislados solos y derrotados y nuestro pueblo seguirá en oración en oración y acción oración y acción a Dios rogando y con el pueblo laborando y con la fuerza armada trabajando que viva el pueblo de Venezuela que viva la divina pastora y que viva la fe de nuestra patria muchas gracias estado Lara muchas gracias queridos hermanos ahora nos vamos para el estado Apure para continuar desde Apure en este segundo pase continuar los ejercicios de aquí del ejercicio específico de fuego real de los sistemas antiaéreos pechora y bug dos sistemas bueno que hacen a nuestra patria una patria con capacidad y poder militar de defensa de defensa de defensa que nadie se meta con nuestra patria bueno en la lucha contra los golpes aéreos limitados de aviación enemiga estamos en el polígono de tiros de el estado Apure allá está el mayor general Rodrigo Contreras comandante y jefe de la comandancia operacional de la defensa antiaérea CODAL igualmente está el mayor general Hidalgo Terán comandante de la red y de los llanos y bajo la conducción supervisión directa vamos a demostrarle la cohesión el adistramiento y la capacidad operativa de nuestra defensa antiaérea adelante Apure Buenas tardes mi comandante jefe mayor general Rodrigo Guerrero Contreras comandante de defensa de espacial integral nos encontramos en el puesto de comando ubicado en San Carlos de Meta municipio Pedro Camejo del estado Apure enmarcado en el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora Zamora 200 le informo que tenemos un despliegue a nivel nacional preparado para repeler los golpes aéreos limitados sobre nuestros objetivos vitales con nuestros sistemas de exploración y sistemas de armas antiaéreos mi comandante jefe en este momento hemos detectado vectores aéreos enemigos en nuestro territorio con intenciones hostiles violando nuestra soberanía solicito su autorización para activar el sistema de defensa aeroespacial integral con el fin de neutralizar las amenazas aéreas mediante el empleo de los sistemas misilíticos estratégicos de mediano alcance de tipo BUC 2ME y pechora 2M capaces de combatir blancos aéreos a gran altura alta velocidad y con un alcance de hasta 50 kilómetros mandante pasará condición de combate 1 y activar el área de responsabilidad Zamora. Recibido mi mayor general, al momento detectamos vector aéreo TIL en el radial 270, distancia 55 kilómetros, a una velocidad de 220 nudos y una altura de 5.000 pies. Unidades de Punt y de Pechora, ubicadas en el área de responsabilidad de defensa aérea Zamora, para activar seguimiento y posterior destrucción del blanco. Pechora recibido, iniciando seguimiento activo del aeronave hostil, fuego a su comando. PUC recibido, iniciando seguimiento activo del aeronave hostil, fuego a su comando. Por la patria y por la revolución bolivariana, fuego. Por la revolución. Por la independencia, misil fuga en el aire, fuego a la patria. Mi mayor general, misión cumplida. Blanco destruido y garantizando la indesculabilidad de nuestro cielo soberano. Mi comandante jefe, informo que el blanco aéreo que pretendía violar nuestra soberanía y espacio aéreo soberano, ha sido destruido. Por la patria, misión cumplida. Comandante de la maniobra terrestre, proceda. Chávez vive, mi comandante en jefe, desde el puesto de comando de la zona operativa de defensa integral Apure, una vez observado como el CODAI ha frustrado el intento de penetración de vectores enemigos en el espacio aéreo soberano del territorio nacional y ante una invasión militar materializada con el intento de una incursión terrestre con fuerzas hostiles, con dirección de aproximación de oeste a este, se requiere proporcionar continuo y oportuno apoyo de fuego a las unidades de maniobra empeñada en la batalla que se conduce en esta zona operativa de defensa integral a mi mando para evitar así el avance e invasión del enemigo imperialista. Solicito su autorización para iniciar el apoyo de fuego con la fuerza y medios de artillería de campaña de largo alcance, asignados para conservar el bien más preciado que nos legó nuestro libertador Simón Bolívar y el comandante en jefe y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, la independencia. Adelante, autorizado en el ejercicio de las operaciones defensivas Zamora 200, paz, independencia y socialismo. Adelante. Entendido mi comandante en jefe. Comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ordene a sus unidades en refuerzo de fuego y apoyo general realizar el fuego contra el enemigo imperialista que amenaza nuestra soberanía. Entendido mi comandante. 4-3-2 Grupo Castro. 4-3-4 Grupo Müller. 4-3-5 Grupo Bolívar y Ponte. Fuego para la destrucción del enemigo imperialista. 4-3-2 Grupo Castro. Disparado. 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 4-3-2 Grupo Castro. Disparado. ¡Fin de misión! ¡Baterías en marcha! ¡El enemigo imperialista fue destruido! ¡Orden cumplida! ¡Le informo que el enemigo imperialista ha sido destruido! ¡Dando cumplimiento así a la misión asignada a esta SODI! ¡Con de nuestra patria! ¡Frontera del Estado pure! ¡Los hombres y mujeres que integramos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡En unión a nuestro pueblo! Venezuela hasta más de 90 kilómetros de alcance preciso y exacto para defender nuestra patria. El concepto estratégico de defensa de Venezuela se escribió en español de puño y letra de Hugo Chávez y de puño y letra de los oficiales de nuestra Fuerza Armada. No nos lo escribieron en inglés. El concepto estratégico, la doctrina y los planes se hacen en Venezuela para defender a Venezuela, para garantizar la paz y Venezuela sea una poderosa base de paz, soberana, independiente, bolivariana y profundamente chavista en su doctrina y en su moral. Y el sistema de armas también está concebido para que Venezuela sea un país que garantice el ejercicio pleno de su soberanía, la integridad territorial y nadie toque a nosotros. Para que le quede claro a cualquiera que lo pueda tener en incertidumbre o en duda, Venezuela es un país soberano de paz. Y estos ejercicios soberanos son los de mayor envergadura, mayor calado, mayor profundidad que jamás se hayan hecho. Y el año 2017 y 2018 y 2019, 2020, vamos a continuar fortaleciendo la moral, la disciplina, la organización. La nueva organización militar, 8 regiones de defensa integral, 24 zonas de defensa integral, 24 sodio, 99 áreas de defensa integral. Como una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 4 componentes más la milice Nacional Bolivariana. Hoy tenemos desplegados 578 mil 230 hombres y mujeres patriotas a lo largo y ancho del país. 76 mil profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana. Hay 102 mil 230 mil milicianos y milicianas de todas las edades, hombres y mujeres. Allá afuera había más de casa, profesionales, trabajadoras, hombres, campesinos, también obreros, profesionales de los barrios, de los campos, jóvenes, muchos jóvenes milicianos ahora incorporándose. Y más de 400 mil hombres y mujeres de los movimientos sociales, organizaciones sociales. Es una poderosa fuerza militar. Es el poder militar de la nación. Bueno, combinando los distintos ejercicios en el concepto de la guerra popular prolongada y en el concepto de la guerra de todo el pueblo. Si quieres la paz, prepárate para vencer siempre, siempre. Preservar la paz, defender la paz, preservar la soberanía, ejercer la soberanía, defender la soberanía. Felicitaciones a todo el equipo de artillería, de defensa aérea, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde el Apure, les digo, misión cumplida. Felicidades. Ya hemos visto un ejercicio de combate real desde aquí de los campos y los polígonos de Fuerte Huaycaipuro, en el centro del país, en los valles del Tui. Dimos el pase ahora al estado Apure para un ejercicio de combate con armas estratégicas del mayor nivel tecnológico, precisión y calado. Y ahora nos dirigimos a la isla Lorchila, a ver cómo nuestra Armada Bolivariana, en combinación perfecta, con una sola dirección y con todo el sistema de armas, defiende nuestras costas, defiende nuestras islas, defiende la costa caribe de Venezuela. Allá se encuentra el almirante Remijo Ceballos, segundo comandante estratégico operacional y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encuentra con el almirante Herrera Balsa, comandante de la Red Marítima Insular, con el general de división Roberto Sotolongo, jefe de la dirección de operaciones. Además, quiero saludar, me dicen que anda allá en Lorchila, un grupo de oficiales cubanos, encabezado por el general Quinta Solares, héroe de la República de Cuba. Unión, unión del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Agradecemos a la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba y los saludamos y siempre le damos bienvenida porque somos ejércitos y fuerzas hermanas. En Bolívar, en Martí, en Fidel y en Chávez. Adelante, almirante Remijo Ceballos. Chávez vive, Zamora vive, mi comandante en jefe. Nos encontramos acá en la región de concentración de adiestramiento en la Lorchila. Luego de una maniobra de alcance estratégico para la patria bolivariana, una fuerza de tarea anfibia. Esta fuerza de tarea anfibia conformada como un grupo de acción rápida. El grupo de acción rápida partió desde una distancia de más de 240 kilómetros. Desde allá, desde Puerto Cabello, desde allá, desde La Guaira. Hicieron su avance en los buques. Avance este imposible de realizar sin el Comando de Defensa Agroespacial Integral y también con el apoyo de nuestra aviación militar bolivariana. Este es un movimiento a través del mar. Todos los buques de la Armada Bolivariana moviéndose en dirección a la región de concentración de adiestramiento. Ejecutando operaciones compuestas. Es decir, operaciones aeronavales, operaciones aéreas, operaciones de subsuperficie y de superficie. Lentamente avanzando hacia el objetivo. Asimismo, el lanzamiento de fuerzas de acción especial por vía submarina. También por vía aérea. A través de la subsuperficie, los comandos se aproximan con equipos de circuito cerrado que les permiten acercarse al objetivo sin ser observados. Y desde el aire ellos se desplazan a gran altura, una gran apertura y se desplazan desde el mar hasta el objetivo para servir como guías aéreos avanzados. Spotter naval. Ejecutar observación adelantada en el terreno para nuestra artillería una vez que desembarca. Se ejecutan también tareas de liberar las barreras, los planes de barrera enemigos. Es decir, los obstáculos que existen en las playas. Allí se utilizan diversos tipos de explosivos. Todas esas tareas se han venido realizando a lo largo del tiempo. Igualmente, todo lo que tiene que ver con el bombardeo estratégico de nuestra fuerza aérea. Encleando aviones F-16, aviones Sukhoi y disparando sus bombas de 500 kilos. Igualmente la artillería naval, el fuego de apoyo naval. El fuego de apoyo naval desde nuestros buques. Y hemos demostrado acá una gran cantidad de bombas que impactaron positivamente. ...que se ha controlado... ...a movimiento buque costa, con nuestros tanques adquiridos en revolución, por el legado de nuestro comandante supremo. Tenemos vehículos BN-16, BN-18, con cañones de 105 milímetros y ametralladoras de 30 milímetros. Estos vehículos permiten navegar más allá del horizonte, ...lo cual garantiza que nuestras tropas lleguen y pongan el... ...estas operaciones... ...continú... ...para ejecutar todas las... ...para garantizar la recuperación del territorio nacional. ...a la coordinación final... ...para avanzar... ...de fuego y movimiento con artillería pesada, con nuestro vehículo blindado de la infantería y marina bolivariana. ...y cuatro batallones que forman parte de la tercera brigada de infantería y marina... ...y también en Turiamo, ejecutando actividades similares al mismo tiempo. En este instante... ...simulamos la aproximación de una aeronave... ...y ejecutaremos un lanzamiento de... ...iglas. ...los invito a observar. En este sentido, aquí se procede... ...al lanzamiento de varios misiles Iglai, como los... ...el ZU-3. ...el Ligero de Infantería PNN... ...se efectuó a una... ...se efectuó a una... ...se efectuó a una... ...se efectuó a una... ...hacia el objetivo... ...y el camaso de todo... ...puesta por tres vehículos... ...dechazo a una... ...sonan... ...y el próximo... Ok, sí. Ok, sí. Ok, en este momento, luego que la base de fuego ha permitido suprimir fuego enemigo, procedemos entonces al fuego y maniobra con nuestros tanques, disparando sus ametralladoras de 30 milímetros y sus cañones de 105 milímetros. La idea aquí es aproximarse al objetivo y recuperar el territorio, recuperarlo. La base de fuego de los cañones 105 milímetros terrestres fijos se mantienen, disparando hasta una distancia prudencial. La brigada avanza hasta ubicarse justo al frente del objetivo para entonces, una vez alineados, proceden a desembarcar las unidades y hacer el asalto final. ¡Observemos! Vamos a organizarnos, vamos a organizarnos que todavía falta. Ok, en este momento se aproxima una columna de vehículos en dirección al objetivo, como mencioné. Allí, brevemente, vamos a observar la alineación de todos los tanques. Para poder llegar a ese sitio, fue necesario haber hecho reconocimientos previos. En ese sentido, el batallón de ingeniero Sebastián Boguer, que se encuentra adscrito a la 3ª Brigada de Infantería y Marina, realiza toda una inspección y reconocimiento del área, de manera tal que con la ayuda también de los comandos de mar, se identifican los posibles campos minados para ser previamente destruidos con todo el fuego de artillería de campaña, que también mediante el grupo de artillería Lino de Clemente, ejecutó una gran cantidad de movimientos para garantizar todos los elementos de movilidad y contramovilidad. Es decir, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista estratégico esta maniobra, estamos aquí observando el asalto final al objetivo. Este asalto requiere un alto nivel de fuego. Aquí se produce un orden de batalla convexo, en Cuña, donde se avanza desde el mar, utilizando el mar como espacio de maniobra, entrando al territorio, a la zona operativa de defensa integral, donde se ejecuta la batalla de Sodi y los distintos combates de las áreas de defensa integral. De esta manera, nosotros estamos demostrando la gran capacidad que tiene la Fuerza Armada Bolivariana para usar el mar como espacio de maniobra, pero además de eso, ejecutar las operaciones de acción conjunta en el ámbito de la defensa militar para poder recuperar nuestro territorio. Porque estamos simulando una invasión. Es decir, que nosotros, la Fuerza Armada Bolivariana, bajo su comando, mi comandante en jefe, bajo las líneas y las órdenes de nuestro general en jefe, y también, de acuerdo a nuestro sistema defensivo territorial, en cualquier parte del territorio, podemos hacer la transferencia de mando desde el mar hacia los comandantes en tierra. Ahora, igualmente, empleamos, también empleamos elementos de tropas aerotransportadas. Un nuevo concepto que llamamos tropas de acción rápida. Estas tropas de acción rápida forman parte de las Fuerzas de Acción Especiales. Es decir, aquí nosotros estamos viendo, precisamente, nuevos cambios en la doctrina militar bolivariana, en nuestros lineamientos militares bolivarianos. Estamos creando nuevas formas de acción, utilizando tropas especialmente adiestradas para que contribuyan al esfuerzo de la recuperación y el cuido de nuestro territorio nacional, mi comandante en jefe. Aquí tenemos las Fuerzas Especiales y las Tropas de Acción Rápida, las FAES, Fuerzas de Acción Especial. Inmediatamente que se garantiza el aseguramiento del territorio, continúan operaciones subsidias Y estas operaciones siguen siendo de acción conjunta y otras de acción integral. Es decir, ¿por qué? Porque entramos en contacto con la milicia bolivariana, con los batallones de milicia territorial. Estos batallones que están equipados con equipo de infantería de alto nivel y nos van a permitir darle el sostenimiento al territorio, mientras nuestras fuerzas siguen a otros objetivos que el alto gobierno ordene para garantizar el aseguramiento total del territorio nacional. De esta forma, todos los comandantes de las zonas operativas de defensa integral a nivel nacional se mantienen prestos para apoyar a los distintos territorios. Los comandantes estratégicos, los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral igualmente con estas nuevas formas tácticas de empleo de nuestra Fuerza Armada van a garantizar su accionar conjunto de manera flexible, de manera rápida, de manera sorpresiva y con una alta iniciativa, lo que nos brindará superioridad relativa contra un enemigo que pudiese tener mejores armas. Pero la mejor arma que nosotros tenemos, aparte de toda esta demostración de fuerza que tiene y capacidades para la defensa de la nación, que tiene la Fuerza Armada Bolivariana, que es un legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y que usted ha permitido seguir el accionar y repotenciación para la seguridad de todos los venezolanos, precisamente nosotros aquí podemos decir que contamos también con la Unión Cívico-Militar porque este accionar militar, estas formas de lucha armada, de guerra regular no tiene ningún sentido sin que nosotros podamos tener el pueblo organizado es por ello la importancia de contar con la milicia bolivariana y el pueblo organizado de esta manera, mi Comandante, ya se ha consolidado el objetivo y nosotros, luego de haber visto el descenso por Soga Rápida estamos listos, estamos listos para que usted, mi Comandante en Jefe pueda continuar con todas estas demostraciones a sus órdenes para hacer el cambio a los siguientes escenarios del ejercicio y cualquier pregunta, mi Comandante en Jefe Muy bien, son las 3 y 5 de esta tarde las 15.05 horas, en el ejercicio Zamora 200 llegó la hora de defender la patria se posicionó entre las primeras etiquetas del mundo en las redes sociales Venezuela brillando en el mundo Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fuerza Militar de Paz porque nuestra herencia es Bolívar una fuerza libertadora no es una fuerza imperialista somos antiimperialistas, anticolonialistas nuestras fuerzas nacieron como fuerzas liberadoras y son fuerzas para la libertad, para la democracia para la independencia, para la soberanía llenas de principios, de valores de una... y como lo hemos venido diciendo bueno, construyendo todos los días nuestra capacidad ahí están las fuerzas especiales las FAES y las tropas de acción rápida estamos haciendo una reconversión y modernización de todos los cuatro componentes y de la milicia nacional bolivariana preparando y armando las fuerzas especiales y las tropas de acción rápida para que tengamos gran capacidad de movimiento y cumplir todas las tareas en las ciudades pueblos llanos mares ríos montañas de Venezuela estamos construyendo una nueva historia en el campo militar con una raíz profunda en Bolívar en Guaycaipur en Francisco de Miranda en Antonio José de Sucre en Nariño en Ricaute nosotros llevamos en nuestra sangre en nuestros genes y en nuestro pensamiento llevamos la sangre los genes y el pensamiento de los libertadores son nuestros padres y los asumimos miren con orgullo hay que ver lo que significa sentirse hijo de Bolívar ¿ah? porque Bolívar fue un libertador no un conquistador no un colonizador Bolívar es el más grande estadista líder político y líder militar de la historia de la humanidad entera Simón Bolívar y es nuestro padre padre libertador padre fundador que sentirse orgulloso hermanos y hermanas de ser hijo de las glorias de Bolívar más grande de todos que nació en cuna de oro y cuando murió no tenía una camisa que ponerse entregó todo su vida su espíritu su salud sus riquezas materiales por fundar la patria grande por fundar Colombia la grande por fundar estas tierras en libertad y 168 años después un hijo el más grande bolivariano que se conozca que haya nacido en todas estas tierras forjado en la academia militar del ejército forjado en los cuarteles de la fuerza armada Hugo Chávez Frías comandante infinito tomó su bandera su doctrina y aquí estamos miren con una fuerza armada nacional bolivariana dando ejemplo de paz felicidades allá a los defensores del mar caribe venezolano felicidades un aplauso desde aquí desde el puesto de comando sigamos adelante sigan en los ejercicios admirante ceballos herrera balsa y a todos independencia y patria socialista y divinemos y el salemos excelente y divinemos y el salemos los bendiga dios y nuestra patria los bendiga ahora nos vamos al pao en el mero centro de venezuela allá en el centro de entrenamiento del pao allá tenemos a el mayor general juan garcía tusen comandante general del ejército bolivariano de la patria allá está junto a un grupo de compañeros han estado observando los ejercicios militares agregados militares de varios países representados en venezuela los saludo a todos por allá hemos tenido y han estado viendo nuestros ejercicios militares a partir de los convenios de cooperación los agregados militares de belarruz colombia ecuador irán vietnam rusia uruguay entre otros países hermanos vamos a darle el pase allá en el pao pao es un centro de entrenamiento que tiene un gigantesco polígono de ejercicios y de tiros allí estuvimos hace poco en un conjunto de entrenamiento ahí vamos a mostrar lo que son los puntos de resistencia empleando tanques T-72 y BMP-3 apoyados por el mortero Nona SVK de 120 milímetros y armas colectivas de infantería además se va a hacer el empleo de un batallón de milicia territorial para reforzar los puntos de resistencia y rechazo al enemigo en estas operaciones especiales voy a darle el pase al mayor general García Tuzén comandante general del ejército para que dirija estas operaciones y se las mostremos a toda Venezuela ejercicios Zamora 200 ejercicios de paz de soberanía de Venezuela la Venezuela bonita adelante Chávez vive mi comandante en jefe buenas tardes quiero empezar mi intervención mi comandante informándole al pueblo de Venezuela y a la fuerza armada nacional bolivariana que hoy se está ejecutando a nivel nacional un ejercicio militar denominado ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 mi comandante un ejercicio sin precedentes y digo sin precedentes mi comandante en jefe porque quiero hacer una comparación como se hacían antes los ejercicios en la fuerza armada nacional bolivariana y como se hacen en la actualidad antes mi comandante en jefe la maniobra más grande que utilizábamos o que se efectuaba era la maniobra libertador y los componentes salían al terreno cuando se indicaba mi comandante en jefe y la unidad de mando prácticamente era nula mi comandante porque las compras se hacían por separado los equipos no eran compatibles cuando íbamos al terreno los sistemas de armas aire-tierra aire-aire no funcionaban y era un trauma mi comandante y es vital para una operación militar el comando y control y eso lo dan las comunicaciones mi comandante llegó mi comandante Chávez con su visión estratégica y organizó la fuerza armada creando el comando estratégico operacional un mando único bajo el mando del comandante estratégico operacional mi general en jefe Vladimir Padrino López y usted que comanda en jefe su fuerza armada nacional bolivariana se empezaron a planificar y a organizar las unidades mi comandante y tenemos logros excepcionales y uno de ellos es lo que estamos viendo hoy mi comandante una sincronización total del ejercicio pero para mí como comandante general y se lo digo a usted y al pueblo de Venezuela lo más importante de esto mi comandante es la integración de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas a este ejercicio es una 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 idea de mi comandante Chávez que la estamos perfeccionando poco a poco la hemos ido organizando y eso si es verdad mi comandante que causa a las personas que intenten osar poner su bota sobre el territorio patrio de Venezuela pensarlo dos veces porque es el pueblo en armas y lo más bonito de esta operación mi comandante es que cada miliciano sabe su función cada miliciano sabe dónde va a buscar su fusil sabe cuál es su campo de tiro cuál es la visión que va a cumplir en el terreno yo quiero también mi comandante informarle a usted que usted lo acaba de decir nos encontramos en el PAO un centro de entrenamiento que cuenta con más de 26 mil hectáreas aquí me acompaña la señora gobernadora del estado Cogedes el mayor general comandante de la red y los llanos el comandante de la SODI y el personal militar yo quiero mi comandante esbozarle a usted que el ejercicio que se ejecutó aquí en el PAO es una operación en profundidad escalonada donde fuerzas de aviación enemiga hicieron un bombardeo sobre las alturas de la galera del PAO inmediatamente se activó el comando de la SODI y el comando de la ODI al mando de la gobernadora y se organizó todo el pueblo y cada quien tomó su posición y hubo una desarticulación de los sistemas de armas cada quien a su posición y tomar la posición que le corresponde mi comandante en jefe una vez que cada quien está en su posición vino la aviación enemiga fue detectada por los radares del CODI e informaron al comando de la SODI y el comandante de la SODI mi comandante en jefe empleó los sistemas HIGLAC y ZU-23 haciendo emboscadas simples e integrales derribando al enemigo una vez que fue derribado el enemigo mi comandante se eyectó un paracaidista un piloto enemigo y cayó en un terreno que estaba controlado por la milicia nacional bolivariana y fue este piloto salió sin saber que estaba siendo observado cumpliendo el procedimiento de rigor hizo el protocolo para ser rescatado por la aviación militar enemiga inmediatamente se aproxima una aeronave de ala rotatoria se activan nuevamente los sistemas HIGLAC y la aeronave es derribada y el piloto capturado por la milicia nacional bolivariana y es llevado a los centros a un sitio a un punto de control de prisioneros de guerra una vez tenido esa actividad mi comandante es apoyado por artillería de campaña de las fuerzas amigas concentra toda su fuerza en las galeras del PAO apoyado por la aviación bolivariana con unos aviones K8 y logran contener el avance enemigo una vez que tienen el avance que contienen que controlen el avance enemigo se repliegan los tanques mediante cortinas de humo y apoyo de fuego de artillería de campaña el comandante de las ODI recoge y agrupa al personal en los sitios de reunión y emplea 1200 efectivos de la milicia nacional bolivariana para que tengan el control y dejar a la milicia en contacto con el enemigo y la milicia informará sobre futuras operaciones al comando de las ODI de esta manera mi comandante el ejercicio culmina pero es importante lo que le voy a decir es importante que vean mi comandante en jefe como ha ido creciendo la fuerza del pueblo de Simón Bolívar como ha ido creciendo su moral su conciencia como ha venido fortaleciéndose la unidad entre el pueblo y su fuerza armada y todos los elementos del poder nacional para el ejercicio de la guerra mi comandante si alguien tiene dudas mi comandante en jefe y si el mundo quiere ver a un pueblo defendiendo su suelo sagrado su constitución su pasado su presente y su futuro que vea al pueblo de Venezuela que junto a su fuerza armada nacional bolivariana está creando una estructura monolítica para la defensa de la patria y yo quiero mi comandante en jefe que vamos a hacer para enarbolar la bandera de la paz por los cuatro puntos cardinales y darle a Venezuela lo que usted siempre ha dicho ha pregonado en cualquier lugar que usted va la paz de Venezuela es la paz de los venezolanos y la paz del mundo yo quiero mi comandante en jefe darle la palabra a la señora gobernadora para que dé una impresión del empleo de la milicia en este ejercicio bueno un saludo caluroso amoroso a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros a todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana decirles que hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de este ejercicio que se ha demostrado el día de hoy a todo el mundo y saludar de manera muy especial al pueblo venezolano que estoy segura está siguiendo detalle a detalle minuto a minuto este importante ejercicio que se está desarrollando el día de hoy como parte de un inicio de año donde como usted lo ha indicado que hemos estado participando activamente en este ejercicio mi presidente Nicolás Maduro que aquí estamos que en el escenario que sea solo estamos esperando una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces los venezolanos en lo que tiene que ver con defender nuestra nación nuestros logros y nuestro futuro no me queda más que transmitirle que fijar la posición de la vigencia de este ejercicio hoy cuando el mundo recoge la renovación del decreto del gobierno de los Estados Unidos declarando a Venezuela como una amenaza reiteramos la importancia entonces ante ese escenario de la organización popular de sumarnos como estrategia de defensa al fortalecimiento de la unión cívico-militar recoger ratificamos el compromiso con usted y con nuestro pueblo en defender esta patria adelante mi comandante bueno desde aquí le damos un aplauso comandante general del ejército a la gobernadora al general Hidalgo Terán comandante del REDI de la región estratégica de defensa integral de los llanos bueno y a todos y a todas quienes han participado en estos ejercicios hemos mostrado imágenes de apoyo con la descripción que ha hecho de manera magistral el mayor general García Tuzén sobre bueno la combinación de fuerzas regulares terrestres del ejército fuerzas antiaéreas ¿no? y milicia nacional combinación perfecta de las fuerzas profesionales adiestradas armadas y disciplinadas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de nuestro pueblo organizado nuestro pueblo en armas debemos garantizar como reza nuestra doctrina que todo venezolano todo venezolana para defender la patria tenga un lugar un medio y una forma de participación todo el mundo debemos avanzar hacia eso general en jefe Vladimir Padrino al estado mayor conjunto a todos los oficiales de nuestra fuerza armada debemos avanzar creo que hemos en los últimos años hemos ido consolidando la nueva organización la nueva doctrina pero además ya sabemos cómo desplegarla y vamos adquiriendo confianza en el terreno junto al pueblo debemos balancear muy bien todos los logros avances y planificar al detalle todo lo que vamos a hacer en el transcurso del 2017 me atrevería a decir 2017 2021 la campaña Carabobo cuando llegue el 2021 y nos preparemos para conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo debemos tener todo el territorio nacional totalmente cubierto por nuestra fuerza armada por el nuevo concepto de defensa y por la unión cívico-militar debemos tener un país de paz social política económica y de paz por ausencia de violencia y ausencia de guerra de paz 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 y todo venezolano siempre debe tener un lugar un medio y una forma de participación para construir la paz un lugar donde vive donde trabaja donde estudia un medio su palabra su cuerpo su vida su pensamiento y en el caso de la lucha armada un fusil un misil un tanque y una forma de participar hoy han participado 578 mil compatriotas en el ejercicio de mayor envergadura de mayor calado y de mayor importancia en la historia militar de Venezuela con precisión se ha hecho este ejercicio y precisamente la fuerza armada nacional bolivariana viene participando dentro de su doctrina en enfrentar la guerra de carácter no convencional no la perdamos de vista la guerra de carácter no convencional contra Venezuela es la guerra de desgaste y por eso es que nació la gran misión abastecimiento soberano del concepto de enfrentar todas las formas de guerra económica la guerra de carácter no convencional tiene tres frentes fundamentales de ataque el económico el criminal delincuencial y el psicológico de todos los días la campaña psicológica de las televisoras de las redes sociales para llenar de incertidumbre nerviosismo falta de fe en su patria a los venezolanos para confundirnos para dividirnos para sembrar odio todos los días y en esos tres frentes debemos seguir actuando de manera exitosa de manera exitosa tenemos que desmantelar neutralizar y derrotar los tres frentes de la guerra de carácter no convencional el económico el criminal delincuencial y el psicológico vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami general en jefe ministro Vladimir Padrino López Estado Mayor Conjunto presente y a todo el pueblo de Venezuela tenemos que consolidar los cuadrantes de paz los cuadrantes de paz son una forma interna de organización la sociedad para garantizar el territorio la paz contra los criminales ustedes vieron que recientemente se capturó a un criminal con un prontuario criminal judicial policial impresionante ustedes lo vieron ¿verdad? compañeros oficiales ese señor llegó a ser postulado como diputado suplente debe saber Venezuela que ese señor capturado con explosivos armas que venía de Colombia de Cúcuta descaradamente con dólares con dinero venía con un plan había una investigación en curso desde hace bastante tiempo ya varios meses y se le había detectado que era un núcleo para cometer acciones homicidas y terroristas contra la propia oposición forma parte de una de las líneas de la guerra de carácter no convencional la criminalidad el paramilitarismo este señor capturado estaba articulado con el paramilitarismo colombiano del norte de Santander en Cúcuta un prontuario desde los años 80 estuvo preso por homicidio asesinato preso por narcotráfico y es diputado suplente no tiene inmunidad y dirigente de uno de los partidos ilegales y terroristas de la oposición y la derecha venezolana que son quintacolumnas del imperialismo para desgastar la estabilidad de Venezuela han salido a defenderlo de manera vulgar y descarada para que ustedes vean que se han quitado la careta se han quitado la careta aquellos que activan los frentes de desgaste contra Venezuela deberían salir a pedir perdón a Venezuela por haber involucrado y darle un cargo público a un delincuente convicto confeso y consumado captan delincuentes y los entrena en el paramilitarismo colombiano para lanzarlos contra el pueblo entonces general en jefe querido compañero compañero Tarek de la Isame yo nombré a Tarek de la Isame hace una semana y media vicepresidente y le di dos tareas centrales que no se disperse uno la economía y vamos allí pero la otra tarea central que le di porque es un experto en la materia yo creo que Tarek además de abogado es criminólogo y fue el ministro del interior más exitoso que ha tenido la revolución bolivariana comandante Chávez es experto en lucha contra el terrorismo es experto en lucha contra el narcotráfico es experto criminólogo yo quiero vicepresidente ejecutivo general en jefe que me presenten un plan muy pronto junto al mayor general Néstor Reverol para en este primer trimestre les doy chance hasta el 31 de marzo o mejor dicho les pongo el plazo hasta el 31 de marzo nosotros el 31 de marzo de este año cuando esté terminando el primer trimestre debemos tener activado todos los cuadrantes de paz del territorio nacional en todos los barrios en todas las ciudades en todos los urbanismos en todas las comunidades en todos los campos todo el país con cuadrantes de paz cívico-militares y policiales y populares unión cívico-militar-policial en la base el concepto cuadrante de paz yo lo creé por allá en el año 2014 general padrino se acuerda y lo activamos y donde está funcionando funciona muy bien sé donde está funcionando con los consejos comunales con los CLAP vamos a activar los cuadrantes de paz como parte del concepto estratégico de defensa y además como una línea para derrotar el frente criminal y terrorista que la quinta columna imperialista ha metido en Venezuela con apoyo de las mafias paramilitares de Colombia es una línea central fundamental ahí estaríamos trabajando dos líneas centrales de avance para contener y derrotar la guerra no convencional en sus dos frentes principales el económico y el criminal y seguir avanzando en todo el esquema de desarrollo y despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana muchas gracias mayor general García Tuzén que Dios lo bendiga a usted y bendiga a nuestro amado ejército bolivariano felicidades felicitaciones hasta la victoria siempre venceremos así es bueno fíjense ustedes también me parece muy importante yo tengo un conjunto de notas que he tomado con algunas órdenes que me parece importante transmitirlas ya en el cierre de la transmisión en cadena nacional de estos ejercicios Zamora 200 ejercicio por la paz la soberanía la independencia de Venezuela tenemos que seguir defendiendo el derecho a la paz a la estabilidad la estabilidad de Venezuela es la estabilidad de Suramérica del Caribe de nuestra América si Venezuela hubiera sido desestabilizada hoy el Caribe sería un Mediterráneo más hoy estuviera desestabilizado todo el Caribe y parte de Suramérica así que creo que es un interés común de todo nuestro hemisferio defender la unión de Venezuela y la estabilidad política social económica y militar de nuestra patria Venezuela es una poderosa base de estabilidad muy poderosa base de estabilidad energética para el Caribe económica política en Suramérica en el Caribe en el Alba que es vanguardia de la soberanía del continente muchas oportunidades señores oficiales queridos compatriotas a representantes de Estados Unidos congresistas a Tomás Chanon tenemos tiempo subsecretario del hemisferio occidental Venezuela es la mayor garantía de estabilidad si Venezuela fuera desestabilizada dividida esto y Oriente en África del Norte y Oriente y Oriente en África del en África del Norte y Oriente por distintas modalidades nosotros tendríamos el derecho histórico en todo el territorio americano por lo menos que quitaría ese derecho como lo hicimos hace 200 años así que dejen quieto a quien quieto está lleno de espiritualidad y de amor como objeto fijo respeto a la dignidad y así como lo exigieron morados yo estuve muy tentado general en jefe compañeros militares mayor general vegas gonzález comandante general de la milicia nacional bolivariana lo felicito yo estuve muy tentado mayor general cruz hartiaga comandante general de la aviación militar bolivariana en incorporarme veníamos temprano el vicepresidente ejecutivo y yo manejando yo venía manejando por el valle coche la rinconada y vimos a miles de miles de hombres y mujeres de los CLAP miles y miles de hombres y mujeres de los congresos de la patria de los movimientos sociales de la milicia nacional bolivariana marchando abrazados junto a sus soldados desde la esplanada de la plaza de las academias hasta el poliedro de caracas con banderas de venezuela con gritos patrióticos en un ejercicio físico militar popular así que yo llamo a toda venezuela a la paz toda venezuela la llamo a la paz la paz tenemos que buscarla por todas las vías por las vías políticas a través del diálogo el respeto a la constitución a las leyes el respeto al pueblo por las vías diplomáticas con la verdad la diplomacia de paz la diplomacia bolivariana por las vías económicas impulsando el desarrollo de la agenda económica bolivariana de la gran misión abastecimiento soberano consolidando los clap por la vía social la paz social consolidando la inversión social las misiones las grandes misiones la gran misión hogares de la patria la gran misión vivienda venezuela la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la misión de salud barrio adentro 100% consolidando el empleo el ingreso consolidando el nuevo modelo social socialista consolidar la paz política consolidar la paz económica la paz social consolidar la paz con seguridad y consolidar la paz militar si cabe el término y cabe el término consolidar la paz como un uso de guerra y como existencia de justicia de igualdad y de unión nacional llamo a la concordia a la unión a la armonía al encuentro entre los venezolanos y llamo al mayor respaldo activo de jóvenes de mujeres de hombres de nuestro pueblo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana hay un conjunto de órdenes que quiero transmitir antes quiero darle la palabra al general en jefe para que bueno le transmita a nuestro pueblo sus impresiones su balance como general en jefe comandante estratégico operacional y ministro del poder popular para la defensa a toda nuestra fuerza armada y a todo nuestro pueblo por favor general en jefe bueno muchas gracias mi comandante en jefe bueno estamos realmente felices ¿no? de compartir con nuestro pueblo una tarea que es de incumbencia nacional y por eso el ejercicio que usted ordenó tiene carácter nacional y bueno es importante decir pues que que siendo el 28 de diciembre cuando usted nos instruyó para preparar este ejercicio y ejecutarlo en pleno permiso navideño final de año poco tiempo para planificar hay que decirlo e incluso todo lo que implica los primeros días del año bueno el turno que le correspondió estar al frente de sus funciones preparó planificó y luego se incorporaron el resto de nuestros compañeros que estaban haciendo uso de su permiso válidamente así pues que estamos muy felices como fuerza armada y además mi comandante bueno esta aglutinar todas estas tareas con el pueblo es una cosa sumamente interesante porque al pueblo le gusta el pueblo se siente entusiasta cuando asume y comparte un mapa con un militar y comparte los conceptos de nuestra estrategia nacional militar y comparte los conceptos de la milicia nacional bolivariana y comparte los conceptos de la guerra popular prolongada eso que usted ha dicho es muy importante un medio un lugar una forma todos 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 aquí en venezuela que estamos pisando esta tierra de gracia estamos en el deber constitucional no es opción en el deber constitucional de defender la patria contra cualquier agresión sea cualquiera su naturaleza e intensidad y bueno estamos reivindicando mi comandante al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que es parte del sistema ideológico EBR que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez hay que decirlo hay que recordarlo siempre sistema ideológico nosotros nos regimos por las ideas patrióticas bolivarianas que nos trajo aquí el comandante Hugo Chávez y hablar de Zamora es hablar del bolivarianismo porque Zamora fue un profundo bolivariano levantó sus banderas es hablar de unión cívico militar que es lo que estamos haciendo hoy es hablar de justicia social que es lo que estamos haciendo hoy es propiciar propugnar la paz en todo el territorio nacional que es lo que estamos haciendo hoy con este ejercicio yo quiero resaltar que nosotros usted no exagera cuando dice que este ejercicio ha alcanzado niveles sin precedencia yo comparto con usted esa apreciación porque no se equivoca en lo absoluto hemos venido aproximándonos poco a poco bajo la doctrina que nos dejó el comandante Hugo Chávez consolidándola por eso es que nadie nadie aquí en nuestra Venezuela puede decir que aquí nos está siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez nadie aquí estamos siguiendo construyendo el plan de la patria siguiendo las líneas del plan de la patria el legado histórico de Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez y sin voluntad política mi comandante en jefe bueno yo creo que no estuviésemos viendo lo que estábamos viendo en este momento yo se lo comentaba hace unos minutos cuando usted ordenó al consejo de ministros escuchar los conceptos de nuestra estrategia nacional militar para la defensa integral de la patria cuando se activa el órgano de dirección para la defensa integral nacional un ejercicio que hemos venido haciendo de manera local regional los gobernadores los alcaldes bolivarianos con los órganos de dirección para la defensa integral que no es otra cosa sino transformar todo el potencial nacional en poder nacional al servicio de la defensa de la patria yo creo que ese paso ha sido fundamental usted dio una serie de instrucciones a los ministros de requerimientos precisamente para que todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y tribute a la defensa nacional la interacción con los ministros y las ministras del consejo de ministros fue bastante interesante y bueno tomaron nota de todas sus instrucciones y bueno precisamente estamos perfeccionando todo lo que significa la lucha armada con la lucha no armada son dos conceptos que ya hemos visto que se han venido transmitiendo y se han venido posicionando en la conciencia del colectivo nacional la lucha armada y la lucha no armada cuando hablamos de apresto operacional estamos hablando de la conciencia del liderazgo la cualidad la cantidad de sistemas de armas de la fuerza armada nacional bolivariana pero cuando cuando hablamos del apresto del país para la defensa integral estamos hablando de todos los demás factores que tributan a la defensa y eso es lo que hemos venido construyendo mi comandante en jefe bajo su lineamiento yo creo que hay que decirlo públicamente usted ha tenido una gran visión con la fuerza armada nacional bolivariana un gran acompañamiento y nosotros nos sentimos que tenemos un comandante en jefe al frente de sus funciones al frente de la fuerza armada nacional bolivariana emitiendo siempre conceptos estratégicos lidiamientos estratégicos a la fuerza armada nacional bolivariana y bueno y nosotros nos sentimos con el apoyo pues el apoyo que requerimos como soldados y soldadas de la patria para seguir avanzando construyendo esa doctrina que el comandante hugo chávez nos dejó y que la vamos a seguir expandiendo usted ha dicho algo muy importante yo creo que la defensa nacional tiene que aterrizar definitivamente en ese concepto que usted creó en el 2014 en los cuadrantes de paz todo todo el territorio nacional la unión cívico militar policial también como usted dice las milicias populares de nuestra patria todo debe estar allí asentado en cuadrantes de paz de manera tal de asegurar con el control territorial la soberanía de la nación no hay forma de controlar de asegurar la soberanía y la independencia si no tenemos control del territorio y eso es fundamental de los conceptos que usted ha dicho en la mañana de hoy en la tarde de hoy y que nosotros hemos venido recogiendo acá así porque mi comandante en jefe yo estoy muy contento como comandante estratégico operacional estoy muy contento como ciudadano venezolano estoy muy contento como soldado venezolano de que hayamos dado estos avances muy importantes yo creo que definitivamente no ha habido precedente y estamos dando y sentando las bases para seguir perfeccionando nuestra estrategia nacional militar muy contento mi comandante en jefe muchas gracias por toda la oportunidad que nos ha dado muchas gracias a este soldado leal de la patria general en jefe Vladimir Padrino López agradeciéndole a él le agradezco a todos a todas hemos sido atendidos de manera especial en este fuerte huaycaipuro por el general Guistor Gregorio Churio Andrade igualmente por el comandante de la brigada de defensa aérea central y del fuerte huaycaipuro general de brigada Eduardo José Córcega Colmenara llamarle un aplauso a todos los soldados que nos han dado una atención especial quiero informar además a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que la búsqueda del helicóptero MiG-17 en Amazonas en las espesas selvas de la Amazonía venezolana se mantiene las 24 horas del día de todos los días con mucho dolor bueno hemos estado 16 días moviéndonos buscando se han invertido 380 horas de vuelo muchas de ellas en base a un gran riesgo porque ustedes saben que hemos tenido sobre Venezuela el fenómeno de la niña suave llaman la niña suave y hemos tenido lluvia en esta época que debería estar despejado y ha estado muy bajo las nubes han estado muy bajas como es que lo llaman los aviadores el techo ha estado muy bajo y eso ha implicado grave riesgo de las naves 12 naves entre aeronaves de ala fija y de ala rotatoria se le ha dado un tratamiento y están en el área los familiares más cercanos y la búsqueda va a continuar siempre pido a Dios siempre pido a Dios pidamos a Dios con fe en que esta búsqueda tenga el éxito que esperamos y vamos a continuar hasta que encontremos a nuestro compatriota hasta que los encontremos quiero agradecer a los pueblos indígenas a mis hermanos de los pueblos indígenas en la amazona porque se han ido a pie a recorrer todos los caminos junto a los soldados venezolanos todos los caminos dentro de la selva donde llega una información hasta allá vamos por aquí por allá así que en medio de el ejercicio Zamora 200 se ha mantenido pido apoyo le he dicho al general en jefe pido apoyo a la aeronáutica civil todo el que tenga un helicóptero y quiera participar voluntariamente bueno cubrimos los gastos que sean necesarios para reforzar compañero vicepresidente compañero general en jefe vamos a hacer un llamado a toda la aeronáutica civil que tengan que tengan su helicóptero en disposición también para reforzar pues las líneas de búsqueda allá en el amazona bueno hay un conjunto de órdenes muy importantes que han surgido a partir de este ejercicio yo se las voy a entregar por escrito al general en jefe para que avancemos en varias direcciones en primer lugar quiero que elaboren y se presenten como producto de este ejercicio lineamientos estratégicos filosóficos políticos patrióticos y revolucionarios que garantice del mantenimiento de la cohesión moral del espíritu de cuerpo y de lucha patriótica de la población en general como hacemos para llegar con el impacto y los resultados de este ejercicio y sus motivaciones constitucionales y profundamente patrióticas a todo el pueblo desde el casa por casa hasta las redes sociales pasando por los medios de comunicación no nos quedemos aquí ahora vamos a la explotación del éxito y a ganar terreno en la conciencia y en el conocimiento de todos de todos en las escuelas en los liceos en las universidades en las fábricas en todos lados vamos a elaborar los instrumentos para hacerlos difundir igualmente me parece muy importante hacer una incorporación organizada de todos los nuevos movimientos sociales del congreso de la patria y de la milicia nacional en ese sentido dentro de una semana arranca la carnetización del carnet de la patria yo quiero que la fuerza armada se incorpore a todo el proceso de conducción del carnet de la patria con un objetivo específico la incorporación fortalecimiento de todos los movimientos sociales del congreso de la patria y de todos los colectivos de carácter social que hacen vida en las comunidades igualmente es muy importante muy importante entre otras órdenes que hemos venido sistematizando y tenemos que lograrlo general en jefe compañeros oficiales vicepresidente ejecutivo vamos a reconstruir la reserva estratégica de 90 días de 3 meses que tenía el país en carácter alimentario algunos dirán pero si todavía estamos allí batallando para los clases bueno es que en los momentos difíciles es cuando se plantean los grandes objetivos planteo como objetivo de este año reconstruir la reserva de 90 días alimentaria que nuestro país tuvo hasta el año 2013 eso significa inversión para la producción compra de producción nacional y hacer las importaciones necesarias es un plan especial pues paralelo a todo el plan de los CLAP del GEMAS es un plan especial y cada quien en su REDI SODI y ADI dirá yo voy a actuar así yo voy a actuar así y vamos a ver cuánto hay que invertir para eso pudiéramos decir que ese es un motor motor en el motor militar es un submotor si se puede llamar me parece muy importante como producto también quiero que se implementen nuevas medidas para garantizar la protección del sistema eléctrico nacional que ha sido objeto de un ataque desde el año 2010 de manera constitucionaria logramos pasar a la situación del Guri pero ustedes recuerdan que en el año 2015 hubo más de 20 personas que fueron encontradas totalmente electrocutadas cortando líneas de transmisión estratégicas del país algunas al ser investigadas todas estaban vinculadas a grupos criminales de la derecha paramilitarizados el año 2016 increíble también se llegó una cifra de más de 20 personas electrocutadas algunas guindadas en los sistemas eléctricos sobre eso tiene bastante información el mayor general Mota Domínguez que aprovecho para reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho para estabilizar el sistema eléctrico nacional vamos a dar un paso más allá en la vigilancia protección y cuidado del sistema eléctrico nacional y en ese sentido implementar lo que se ha llamado un sistema de islas para asegurar la generación y distribución de energía por regiones un plan que hace tiempo se viene trabajando bueno hay un conjunto de orden no quiero extender más esta jornada son ya casi las 16 horas 4 de la tarde 14 de enero aquí vamos pues Venezuela atendiendo todos los temas atendiendo a nuestro pueblo en sus derechos sociales en las misiones atendiendo la economía con una amplia alianza con todos los sectores productivos atendiendo la defensa del país 14 de enero se los dije en el 2016 vamos a salir victoriosos se los digo tempranito en el 2017 y el 2017 es nuestro año es el año de la recuperación de la patria mi reconocimiento y felicitaciones a la fuerza armada nacional bolivariana ejercicio Zamora 200 éxito total que Dios bendiga nuestra patria Chávez vive independencia y patria socialista que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la patria de bolívar hasta la victoria siempre buenas tardes Venezuela muchas gracias sí la lucha no armada pueblo unido patria libre porque defender la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el estado y la sociedad en los tiempos que corren muchas son las amenazas y los ataques que el proceso revolucionario ha debido sortear y estas amenazas no cesan por ello emprendemos como un solo pueblo esta lucha no armada en completa unión cívico militar creamos los órganos de dirección de defensa integral encargado de organizar y dirigir las actividades relacionadas con la defensa de la nación que no son de lucha armada conformado por los órganos de dirección nacional regional estadal municipal y comunal a su vez el pueblo venezolano organizado a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP sirven de plataforma logística que sustenta la lucha no armada el pueblo de la mano con el ministerio de alimentación tiene como objetivo principal la distribución casa por casa de los productos alimenticios de primera necesidad igualmente se integran los consejos productivos de trabajadores CPT donde el principal objetivo es promover un control dentro de la empresa sobre el abastecimiento de rubros considerados estratégicos en los sectores de alimentación salud higiene personal y aseo del hogar en completa alianza con los cuerpos de combatientes CC de las empresas del estado venezolano que aseguran el funcionamiento pleno de las empresas estratégicas bajo cualquier situación particularmente el sistema eléctrico nacional que es reforzado por una fuerza de choque un equipo de profesionales preparados para prevenir cualquier acción de sabotaje a tan importante servicio público en sintonía con la lucha no armada tenemos las preventivas de la guardia nacional bolivariana policía nacional bolivariana y demás organizaciones policiales y de seguridad nacional estatal y municipal que garanticen el normal desenvolvimiento de nuestra ciudadanía preservando sus derechos y conquistas sociales adquiridas principalmente en revolución la organización popular en la lucha no armada es garantía de triunfo ejercicio de defensa integral antiimperialista ejercicio zamora 200 ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte el Gracias por ver el video.